Continuando con el desarrollo de nuestra guía de prácticas de Excel en el nivel intermedio tenemos que controlar los precios de acuerdo a sus productos en sus respectivos meses. Esta información está representada en esta tabla del cual lo denominamos tabla de doble entrada. Quiere decir que todo este bloque desde A5 hasta A45, todos estos productos, repito, están representados en este otro rango, desde F5 hasta F24, al igual que el tema del tiempo, los meses, están representados en este otro rango. Así se conforma una tabla de doble entrada. Y toda esta referencia son sus contenidos que equivalen a los precios. Nuestra solución entonces será que todo este rango que representa nuestras filas le asignemos en nombre de productos. Es decir, desde F5 hasta F24 vamos a digitar el nombre productos. Y este rango desde G4 hasta L4 le asignamos en nombre meses. Representará las columnas de acuerdo a estos tiempos. Y este contenido de precios que selecciono a continuación le asignamos en nombre referencial precios. Entonces, jóvenes, hemos definido nuestra tabla de doble entrada. Ahora sí vamos a aplicar nuestras funciones para la solución como primera y segunda forma. Aquí vamos a hacer un comentario. Vamos a poner solución. Utilizar funciones de ref e índice con la asistencia. Es decir, la ayuda, el soporte de coincidir. Como así, va a ser la herramienta que va a ayudarnos a localizar este elemento expresado como fila y columna. Es la forma como trabaja las herramientas de ref e índice. Bien, jóvenes, ubiquémonos en la celda C5. Y nuestra primera forma como solución sería utilizar desref. Nos pide una referencia, filas y columnas. Nuestra referencia sería esta celda para administrar nuestras filas y nuestras columnas. Voy a absolutizarlo pulsando la tecla F4. Coma y ahora utilizamos la función coincidir para la búsqueda como fila. Esto está representado en la celda A5. Nuestro nombre de la tabla que representa todas nuestras filas. Coma y a continuación una coincidencia exacta, quiere decir el valor cero. La misma acción coincidir ahora para la acción de columnas. Marcamos esta celda referencial, es decir, B5, que representa el tiempo. El nombre de nuestro rango, meses y también coincidencia exacta, es decir, el valor cero. Al pulsar ENTER tendríamos nuestra primera respuesta. Quiere decir que este producto en este tiempo tiene un costo de 764 soles. Al hacer nuestra copia, tenemos la respuesta para todos nuestros productos en sus diferentes tiempos. Nuestra segunda forma lo haremos utilizando la herramienta índice. Ahora nos indica la matriz, es decir, digitamos el nombre precios, coma y ahora coincidir para buscar nuestra fila. Nuestra coincidencia también será 0 para un valor exacto y coincidir para el contenido de columnas. De B5, nombre de nuestra tabla meses y coincidencia exacta. Para hacer nuestra copia, tendríamos nuestros precios. Usted podrá comprobar cómo coinciden la búsqueda en su primera y segunda forma para los precios de nuestros productos de acuerdo a un tiempo determinado. Hasta aquí nuestra demostración de control de precios en una primera y segunda forma, con la asistencia de funciones como DESREF, INDICE y COINCIDIR. Todas estas funciones corresponden al bloque de búsqueda de referencia o funciones de datos.